La llamada La llamada La llamada La llamada Ni quien queríamos beber Sin sed Y donde quedo yo En este mundo sin tu voz Ignorando las señales Que me llevan a encontrarte Que hoy te veo Y aunque lo intente no se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigo siendo la misma loca Que entre tus almas se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota Que te quería Que todavía espera verte sonreír Que todavía espera verse junto a ti Hoy te veo Y aunque lo intente no se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigo siendo la misma loca Que entre tus almas se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota Que te quería Que te quería Que te quería Que te quería